¿Cuál es el partido de los dos equipos? ¿Cuál es el partido de los dos equipos? ¿Cuál es el partido de los dos equipos? Sí, sí. Yo creo que puede ser un partido donde lo que se vea dentro del terreno de juego deje ver un poco qué van a hacer los dos equipos. Lo que pasa es que sacar unas conclusiones definitivas por un partido resulta a veces un poco excesivo. Yo creo que es cierto que es un partido clave para nosotros, como casi son todos, pero bueno, como ha transcurrido las primeras trece jornadas, sí que puede ser un punto de inflexión para acercarnos de manera significativa al primero y al segundo clasificado. Yo creo que vas un poco por ahí en esa línea. Después no podemos olvidarnos que quedan muchísimas jornadas, que quedan treinta y tantas jornadas, pero sí es verdad que sería interesante que en la jornada 14 nos pusiéramos a un punto del segundo clasificado. ¿Cuál es un partido de lo que has visto del diseño de Betis? Bueno, yo el estilo de José Juan está claro. Yo me une una gran amistad con él desde hace muchísimo tiempo. Le tengo muchísimo respeto, creo que es un grandísimo entrenador y creo que es muy buena persona porque ya te digo que tengo amistad con él. Sus equipos necesitan, por encima de todo, tener una posesión, independientemente de que eso sea en campo propio o en campo contrario. Y en este equipo, en este contexto, lo verdaderamente peligroso son las conducciones verticales de los hombres del centro del campo. Yo ahí es donde creo que eso llevado con gente con mucho talento y mucha juventud, pues realmente lo hace trascendental cuando salen de la presión. La juventud, igual ya la semana pasada no estaba bien, después de todas las días de la semana, ¿os va a condicionar? Me imagino a los dos equipos y a los partidos para jugar sin Chapín. Yo creo que todos los partidos son para jugar sin Chapín. Esa es la realidad. Independientemente de que venga el Guadalcacín o que venga el Betis. Pero siempre en unas condiciones mínimas, no como las que tuvimos el día del Córdoba B. No estoy hablando del resultado, estoy hablando de lo que hay que proponer en un terreno de juego, de las necesidades que tienen los equipos de hacer esfuerzos físicos, de acciones técnicas. Nosotros necesitamos Chapín para desarrollar nuestro juego y nuestros aficionados necesitan sentirse cómodos en Chapín. Llegado el caso, y lo hablamos el día del Coria, tenemos que darle la importancia que tiene al campo. No podemos ser repetitivos en los argumentos, que si el campo, que si tal, porque al final nos desvía un poco de lo verdaderamente importante, que es, pues bueno, vamos a apretar arriba, vamos a replegarnos, vamos a intentar que no sean verticales. Entonces, ahí es donde tenemos que centrar nuestros esfuerzos. Tengo muy claro que nuestro equipo necesita Chapín, nuestros aficionados necesitan Chapín. Las variantes tácticas que ha habido utilizando últimamente, ¿también te han funcionado? ¿Tienes planteado alguna modificación por cómo pueda entender que pueda ser el partido? Porque pueda haber mucha pelea o se pueda decir mucho en el centro del campo. ¿Tienes alguna modificación en el sentido? Claro, lo primero es que hemos, este año, hemos dado un salto en cuanto a riqueza táctica. El año pasado solo jugamos con defensa de cuatro, este año hemos alternado defensa de cuatro con defensa de tres. Con los dos sistemas hemos sacado buenos resultados, a veces ha podido ir mejor. Y es cierto, lo que dice es que este partido se va a jugar en el centro del campo. Se jugaría más en el centro del campo si el campo estuviese, si el terreno de juego estuviese muy bien. Pero aún así, yo creo, por la acumulación de centrocampistas que desarrolla esa idea de juego que tiene el Betis B y con la idea que tenemos nosotros, el que gane el centro del campo puede ser el que lleve el peso del partido. Después viene lo determinante que son las acciones dentro del área. Pero creo que el peso del partido se va a desarrollar ahí, en el centro del campo. Esto lo he preguntado muchas veces, yo más o menos entiendo tu respuesta de que era mucha liga y demás. Esta semana, por ejemplo, ganando al Vex Deportivo y a un ser de los dos, ¿podría ir ya a meter en los puestos de arriba? En fin, eso es algo que siempre es atractivo, precisamente para los aficionados, quizás más que para ti. Sí, pero para los jugadores también lo es. Puede ser bonito también que este fin de semana termine con el equipo en los puestos de arriba. Claro. Vamos a ver, voy a aclarar un poco mis palabras, porque es verdad que yo siempre digo que queda mucho, es verdad que yo siempre digo que quedan treinta y tantas jornadas, y eso no lo digo ni para quitar presión, es que es una realidad, es que si piensas fríamente, dice, el año pasado ascendió el equipo que a esta altura posiblemente estaría el 12 o el 15, que era el sanluqueño, que a última hora fue el que se metió de cuarto y fue el que ascendió. Vamos a ver, ese es el fútbol. Pero eso, que yo sea consciente de esa realidad que es el fútbol, no quiere decir que vea necesario y clave ganar al Betis B para que la autoestima se nos vaya por las nubes y viéndonos entre los cuatro primeros y viendo que el objetivo está, pues, en la jornada 14, cubierto. ¿Vale? Vamos a dejarnos la vida para ganarle al Betis B, porque es clave vernos entre los cuatro primeros. Pero no puedo perder de vista esa realidad que es que ganándole al Betis B vamos a subir la autoestima, pero que no hay nada hecho. Que si vamos a con ir y perdemos, estamos otra vez muy parecidos. Por lo tanto, quiero aclarar un poco que yo tengo una visión a largo plazo, porque es realista esa visión, pero que tengo una necesidad y que vamos a meterle el 100% a los jugadores y que los jugadores lo tienen por ganar este partido, eso es impepinable. No tenemos ninguna duda. Quizás tenga que hablar más sobre lo que vamos a tener a largo plazo que lo que tenemos inmediatamente. Lo que tenemos inmediatamente está claro que es el Betis B y que los jugadores están deseosos de verse entre los cuatro primeros. La promoción que ha realizado el club para la venta de entrada, para los no socios, el papel de la afición siempre es muy importante. Un campo como el de la juventud, con un ambiente quizás mayor que el de la última vez, eso puede cantar un poco la balanza a vuestro lado, ¿no? Claro, yo creo que nosotros debemos de utilizar nuestro campo, nuestros aficionados, para sumar victorias. Yo creo que al final, lo he dicho más de una vez, solo tenemos la mejor afición que hay. Yo estoy encantado con la afición. La afición, en los momentos difíciles, ha apoyado al máximo al equipo. Sin ir más lejos, hace una semana perdimos 0-3. No escuché ni un pero en todo momento, solo escuché aliento hacia los jugadores. Tenemos la mejor afición que se pueda tener, eso lo tengo claro. Estamos en deuda con ella porque, bueno, perder en casa 0-3 una vez no te deja un buen sabor de boca, ¿no? Y estamos en deuda en el sentido que vamos a hacer todo lo posible porque vaya en masa, porque esté cómoda, porque se siente identificada con su equipo. Yo creo que, por encima de todo, el aficionado nuestro debe sentir que el equipo transmite. Eso es clave en el juego, ¿no? Que yo como aficionado esté en la grada y que mis jugadores me estén transmitiendo, independientemente de que ganemos o perdamos, ya ahí hemos ganado muchísimo porque, además, si transmitimos, ellos se van a sentir identificados con nosotros, ¿vale? Y, por lo tanto, se va a crear esa unión en la que vamos a ganar, ¿no? Es necesario seguir en esta línea que tenemos, afición y equipo, y que creo que viene incluso del año pasado. Yo, desde que estoy aquí, nunca he sentido que los aficionados estén un poco, no se sientan identificados con los jugadores que tienen en el campo. No lo he sentido nunca ahí. Y creo que es uno de los secretos que debemos de tener para avanzar. ¿De verdad, también una novedad, imagino? ¿Casares ha entrenado bien? ¿Y Raja, Regino y Casare? ¿Regino y Rojas? Sí, Regino y Rojas, bueno, Regino seguro, Rojas está con esa lesión que aún no ha entrenado con el grupo, por lo tanto, no va ahí. Y Casare está ahí y tiene un poco de molestia en el isquio y tal, del partido de Coria. Vamos a ver cómo entrena mañana. Lo que sí tengo claro es que necesitamos jugadores que estén al 100%. Porque necesitamos hacer un partido intenso, necesitamos hacer un partido donde las disputas individuales sean fuertes y seamos ganadores. Porque si vamos a plantear en ciertos momentos situaciones de uno contra uno, ese jugador no puede estar débil. No estoy diciendo que vaya a jugar o no vaya a jugar. Estoy diciendo que si juega es porque tiene que estar al 100%. Pero no solo Casare, sino todos los jugadores que salgan al campo tienen que estar al 100%. Porque le vamos a exigir mucho desde el banquillo.